Martín Mogia, segundo en esta carrera clasificatoria, felicitaciones, el primer gran resultado dentro de la categoría y también con Renault. Sí, así es, la verdad que primer buen resultado, luego el de Rafaela del año pasado, la verdad que logramos un excelente desarrollo el día de hoy. Arrancamos de menor a mayor, primero en entrenamiento ya nos metimos entre los 10 primeros y el segundo la verdad que fue excelente. Nos metimos segundo tras de Facu a menos de una décima y eso es mérito de todo el equipo, del trabajo que hace previo a todas las carreras y que no haya habido ningún problema ajeno al trabajo del equipo como por ahí veníamos teniendo en otras carreras. Y eso se lo podemos atribuir al gran resultado que tuvimos primero en clasificación y luego ahora en el sprint. Así que nada, estuve muy contento y con muchas ganas de afrontar el fin de semana. ¿Dónde estuvo la clave de la clasificación y también del sprint para lograr este cierre de sábado? La clave de la clasificación, sin penalizaciones yo había logrado el puesto 4, que tampoco es coincidencia, por ahí tenía para un poquito más, lamentablemente en el parcial 4 me pasé en la chicana y no logré redondear del todo. Yo creo que teníamos para segundo, tercero, un poquito más y bueno, por ahí quedé un poquito lamentándome sobre eso, pero cuarto no es un mal resultado para nada. Y bueno, lo que pudimos hacer luego de eso, gracias a las penalizaciones avanzamos dos puestos, en vez de largar en segunda fila, largamos en la primera. Eso nos benefició, ya que nos dio una oportunidad clara por ahí de intentar una superación en la largada hacia Berni. Y bueno, lamentablemente no lo pudimos lograr, es un circuito que tiene una particularidad para el Poleman, que larga desde el lado de afuera. Y bueno, en mi caso me tocaba largar el lado adentro, por lo menos para la primera curva y bueno, decidí respetarlo, porque yo creo que es una regla que todos debemos seguir. El Poleman hay que respetarlo y en este caso es un circuito donde por ahí hay dudas sobre eso, pero bueno, en mi caso decidí hacer lo correcto y no tocarnos ni hacer ninguna macana. Martín, ¿qué auto hay para mañana para la exigencia de la final? Si hubiera sido esta la final, yo tenía mucho mejor ritmo que Julián, en el caso de Berni me hacía entre dos y tres décimas por vuelta. En un circuito tan largo, y si lo comparamos con otro más corto, es una diferencia ínfima, es un cachito en cada curva y eso es lo que tenemos para mejorar para mañana. Tenemos que mejorar el auto un cachito en cada curva. Yo creo que tanto el equipo como todos los compañeros de equipo que tengo, que son excelentes, vamos a trabajar en conjunto el día de hoy para lograr un excelente resultado de la mano de quien sea, representante de la marca y del equipo, para el día de mañana. Pero vamos a tener que trabajar, eso sí, Berni no solo a mí me hizo la diferencia, sino al resto de la categoría, si no mal escuché, logró el récord del circuito y eso tampoco es coincidencia. Yo creo que en este caso, en esta carrera en especial, el auto de Berni fue superior y bueno, vamos a tener que trabajar para el día de mañana para cortar esa brecha. Martínez, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Vale, gracias a ustedes por la nota, agradecerle a todo el equipo de Renault Sport, Marcelo Ambrogio, y mandarle un saludo grande y agradecerle por el apoyo a McDonald's Argentina.